¿Qué es el momento muy bueno? Lo que tú comentas de esa época fue una época buena en España, pero a nivel internacional no habíamos tenido todavía tanta repercusión como hemos tenido después. Es decir, la banda se ha mantenido porque hemos tenido mucha repercusión, por ejemplo, con discos como Tarot o con discos como Art Música, donde por ejemplo hemos explotado en Estados Unidos y en muchos otros sitios. Y luego siempre Japón, que ha sido para nosotros siempre una constante desde los primeros discos. Pero realmente el éxito importante a nivel internacional llegó más tarde. Llegó desde Tarot y a partir de ahí ha sido ya cuando la banda arrancó muy fuerte, al entrar en Scarlet Records. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros tiempos? De aquellos de hace 20 años cuando empezaste a darle vueltas a la idea de formar un grupo, a contactar con la primera gente. ¿Cómo fue esa génesis, ese origen de Darmur? Tal y como lo recuerdas ahora. Bueno, pues éramos muy inexpertos en muchas cosas. Nadie nace sabiendo, pero aquí en España a lo mejor somos un poquito más inexpertos porque tampoco teníamos muy claro cómo montar una banda. Ahora, bueno, con la experiencia ve todos los errores que se cometían en aquel momento. Pero bueno, la verdad es que lo recuerdas con cariño porque luchamos mucho, primero por conseguir un contrato discográfico que no todo el mundo lo conseguía. Había muchísimas bandas. Fue un momento de salida de muchas bandas, muchísimas, en aquella época. Y bueno, pues nosotros nos hicimos un hueco y la verdad es que salimos muy fuertes, tuvimos mucha suerte. Nuestra compañía Aráis nos apoyó muchísimo y la verdad es que subimos bastante y éramos muy conocidos en España. Conseguimos bastante fama en aquellos primeros años. Sin duda. Bueno, y además relativamente pronto llegó la conexión internacional. Como tú decías, en Japón conseguisteis enseguida y durante mucho tiempo popularidad, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaron los discos a Japón y cuál fue vuestra reacción cuando de pronto os llamaron para decir oye, que nos gusta lo que hacéis, ¿por qué no venís? Sí, bueno, en Japón los discos de Hall y de Gates son discos de culto realmente. Lo hemos podido comprobar cuando hemos estado allí, ¿no? Ya lo veíamos por las ventas, ¿no? Que eran discos que allí tuvieron mucha repercusión. Luego todo el trabajo de la banda ha tenido muchísima repercusión también. También en la revista Bar nos llegaron a dar un 9,6 en Ancestral Romance. Es una... Además que Bar suele puntuar a la baja. Exacto, no es lo que iba a decir, es que son críticos muy severos, ¿eh? Son muy, muy severos los críticos. Entonces, pues, fíjate, nos llamó la compañía Avalon Marky y tal. La verdad es que allí siempre tuvimos la suerte de entrar primero en JVC y luego en Avalon Marky, que son los dos sellos más potentes de todo Japón. Y la verdad es que siempre hemos tenido, pues, ahí sí que hemos tenido, digamos, un respaldo discográfico potente, ¿no? Entonces, claro, así las cosas son más fáciles. Sin duda. Bueno, os recuerdo, me imagino que lo sabéis ya si estáis atentos a nuestra web, a mariscalrock.com, que estamos retransmitiendo a través de Facebook, a través del Facebook de Mariscal Rock, que sabéis, www.facebook.com barra mariscalrock.com, esta entrevista con Henry, que podéis seguir en directo y al cual podéis preguntar en directo. De hecho, tengo ya algunas preguntas que nos han mandado varios oyentes del programa. El primero, bueno, varios de ellas son saludos y mensajes de solidaridad y de apoyo a la banda. Por ejemplo, pues, nos escribe Cristian Castañeda, dice, saludos desde Perú. También nos escribe Henry Gómez, ojalá algún día puedan venir por Ecuador. Unbound dice, un saludo, compañero. Y Carlos Santiago Muñoz nos pregunta, ¿tenéis pensado hacer la reunión de 20 aniversario en Barcelona? Estamos barajando una posibilidad bastante importante. Después del vuelo del Madrid ya confirmaremos, porque hay varias ofertas, porque, bueno, ha gustado mucho la propuesta, ¿no? Y entonces, pues, intentaremos llevar el 20 aniversario, se va a alargar, no va a ser solamente esta fecha y se va a acabar, sino que se va a alargar durante todo un año. Va a salir un disco también por el tema del 20 aniversario, también con motivo de esto, con algunas cosas en directo. Bueno, vamos a ir combinando las preguntas que yo voy haciendo a Henry con las que nos llegan a través de Facebook de esta transmisión que estamos haciendo en directo, en nuestro Facebook de mariscalrock.com. Y entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, nos pregunta Tracy Alexis. Bueno, nos dice más bien, saludos desde Bolivia, amo su trabajo, arriba Ancestral Romance. Una gira por América Latina y Bolivia, porfa, ¿sería posible? Sería posible, esperamos, esperamos, estamos trabajando en ello, pero lo queremos hacer bien realmente y, bueno, pues nosotros somos un grupo que nos gusta trabajar con mucha seriedad, hacer todas las cosas muy profesionales y poder ir en condiciones de que puedan disfrutar de un buen show de Dartmouth, que requiere de una serie de parámetros para que esto pueda ser así, ¿no? Pero hay bastantes puertas abiertas ahora mismo en toda Latinoamérica y esperamos, bueno, de hecho, se nos ha abierto más, aunque ya hicimos un primer, con Tarot, ya hicimos una primera gira que estuvimos en Perú, en Chile y en Brasil, por eso fuimos la primera banda española de metal en tocar en Brasil. Sí. Otro pequeño logro de la factoría Dartmouth y para nosotros fue muy importante aquel concierto, pero bueno, luego hemos vuelto a Latinoamérica, a México, con Arts Música, donde, bueno, pues tuvimos una gran repercusión, en México DF agotamos entradas y ahora hemos podido hacer con Project X otra pequeña gira por allí y, bueno, esperamos poder volver con este evento aniversario porque creo que hay bastantes promotores interesados, ¿no?, lógicamente. Así que, bueno, pues intentaremos ir para allá en cuando podamos. Bueno, con esto has contestado una pregunta que nos envía Diego del Pozo desde México, que decía, ¿cuándo vuelven a México? Bueno, pues ya te acaba de contestar el propio Enric, ¿no? Este disco que queremos plantear ahora está muy relacionado con el 20 aniversario y seguramente vamos a regrabar bastantes canciones otra vez, queremos darle otro aire y queremos hacerlo un poco como homenaje, ¿no?, y para mucha gente que todavía hoy sigue descubriendo al grupo después de 20 años, ¿no? Claro, sí, sí. Y entonces, pues queremos presentar una serie de canciones para, pues eso, para que más gente se sume a ya el gran volumen de fans que hay y poder llegar a más gente, ¿no?, que es lo que aspira todo músico. Por supuesto. Bueno, con esto comparto una pregunta con Álvaro Wake. Este disco, digamos, este ya a larga duración, este próximo trabajo de estudio de Darmur, ¿para cuándo más o menos calculas que estará a la venta o cuándo se editará? Esperamos para septiembre-octubre. Y bueno, pues nosotros primero en España porque queremos que sea primero aquí donde se presente y luego pues todo lo que se pueda hacer en Latinoamérica seguramente y si hay posibilidad de ir más para allá, Japón, Francia, que hemos hablado muchas veces, pues también lo haremos, claro. Alexis Martínez dice, ¿volverán a hacer un disco Power como la época del Gates of Obrivion? Y contesta Cristian Castañeda, me uno a Alexis Martínez. Bueno, no sé, nosotros cada disco, y se puede ver la gente que escuche nuestra discografía, cada disco vamos variando. Nos gusta hacer discos diferentes cada vez, ¿no? Entonces realmente creo que si hiciéramos un disco Power no íbamos a hacer un disco mejor que es The Gates o que es The Hall. Entonces creo que esos discos están ahí, tienen su recorrido, el cariño de la gente y creo que es bueno evolucionar y hacer discos diferentes. Para nosotros es más divertido y yo creo que un poco la gente ya se ha acostumbrado a que en cada disco le damos la vuelta completamente a la tortilla, hacemos otra cosa por lo que nos dé, ¿no? Hombre, lo cierto es que cuando vosotros surgís en el año 97, 98, son los años en los que realmente hay una verdadera explosión del Power Metal. Porque es que al mismo tiempo que en Alemania está surgiendo Edgai, están consolidándose propuestas como las de Gunmar Ray, Primal Fear, Running Wild, Grape Digger, es que también en Escandinavia surge, por ejemplo, Stratovarius. Stratovarius, sí. En Italia surge Rhapsody. O sea que en Europa sobre todo hay un movimiento que yo creo que influyó mucho a muchas bandas españolas. Yo creo que también hubo una especie de New Wave of Power Heavy Metal en nuestro país. Y yo creo que vosotros estuvisteis, por lo menos en el origen, también en ese ámbito musical, ¿no? Sí, 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 sin ninguna duda. Sí, sí, o sea, estábamos claramente dentro de ese estilo. Lo que pasa es que es cierto que todo esto de las etiquetas siempre es algo muy de las compañías, un poco de vosotros de la prensa también os guiáis un poco por las diferentes etiquetas, pero yo he defendido siempre que nosotros somos una banda de rock. Es decir, nosotros lo que hacemos es rock and roll, lo podemos hacer más afilado o menos afilado según la inspiración que tengamos o sobre lo que hagamos el disco, ¿no? Entonces hay discos que han salido más heavys, discos que han salido más rockeros, discos más melódicos y así vamos a seguir porque somos así, locos. Aquí hay una pregunta de Aurore Foyer, creo que se pronuncia así exactamente, debe ser francesa. Es un mensaje que nos manda en inglés. Lo voy a ir traduciendo sobre la marcha. Dice, saludos desde Suiza, estoy muy contenta de escuchar acerca del próximo álbum. Curiosamente, saber qué estilo y qué tema va a tener, ¿no? Pregunta un poco eso, más o menos, ¿por dónde irá musicalmente? Bueno, yo decía que, primero, el hecho de que una banda como Darburg cumpla 20 años ya es de por sí un mérito y ya es algo que tenemos que reconocer y que homenajear, ¿no? Habiendo sido también una banda que ha sido pionera en muchas cosas. Tú decías, por ejemplo, fuisteis los primeros en llegar a tocar a Brasil. Tuvisteis una repercusión europea. Sin embargo, por ejemplo, yo conozco muchos fans vuestros, seguidores de los de toda la vida, que dicen que, en general, el mundo del heavy español no fue lo suficientemente justo con Darburg. Que realmente hubo momentos o que hubo determinadas situaciones en las que debería haber habido un eco mucho mayor o debería haber habido una respuesta mucho mayor del público y de la prensa, también dicen, acerca de cosas que hicisteis. ¿Tú has tenido esa sensación en algún momento? Hombre, siempre te gusta que en tu país te reconozcan, ¿no? Y llegar a más. Lo que pasa es que, a fin de cuentas, es porque comparan, a lo mejor, los éxitos que tienen otras bandas nacionales y, a lo mejor, quieren que Darmus se equipare en España a esas bandas nacionales que, a lo mejor, al cantar en castellano, pues tienen un más fácil acceso al público español, ¿no? Bueno, es una ilusión, realmente. Es decir, luego la gente elige y elige libremente lo que le gusta, ¿no? Nosotros estamos donde tenemos que estar. Creo que tenemos muchos seguidores en España, cada vez más, y estamos muy contentos con la gente que nos sigue en España. Y esperamos crecer, por supuesto, claro que sí. Pero, vamos, tampoco les podemos echar a alguien la culpa de que no le guste o no nos siga o no le lleguemos, ¿sabes? Esto es así. Cada uno le gusta lo que le gusta. Claro. A mí, yo, por ejemplo, en mi época era, cuando era un chaval, yo era muy fan de leño, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, pues había otras bandas, es cierto, que me gustaban, ¿no? Y había algunas bandas, a lo mejor, por ejemplo, Niágara, que también me gustaba mucho, y que no llegaba donde llegaba leño, a lo mejor porque cantaban en inglés. Yo decía, pero ¿por qué no llegan donde llega el leño y tal, ¿no? Y yo me preguntaba luego, pues bueno, entiendes que no tiene por qué siempre lo que tú o lo que a ti te gusta ser lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, en fin, habría mucho debate sobre esto, ¿no? Pero lo que vale es la realidad de hoy, ¿no? Y la realidad de hoy es que Darmur sigue vivo después de 20 años, con mucha proyección en todos los niveles y también con mucha fuerza en España. Jacobo Camacho Castro pregunta, según Enric, ¿en qué festival pegaría vuestra música? En cualquiera que les guste la buena música. No sé. Cualquiera, en cualquier festival. Hombre, yo creo que dentro de lo que es el elenco europeo, a mí, por ejemplo, hay dos que más me gustan mucho personalmente. Llevo tiempo sin ir, pero durante años he ido a todas sus ediciones, que son el Sweden Rock y el Grass Pop. Yo creo que son dos festivales magníficamente organizados y que además, musicalmente, por un lado son festivales muy heavy metaleros, pero también acogen un poco estilos fronterizos, estilos más clásicos, apuestan por la gente nueva. Yo, por ejemplo, me imagino perfectamente a Darmur tocar esos festivales, ¿no? Sí, claro, ¿por qué no? Podríamos perfectamente tocar, pero también podríamos tocar, por ejemplo, en Glastonbury, ¿por qué no? Es decir, nosotros no queremos encasillarnos en nada. Es decir, nosotros somos una banda de música, hacemos rock, y en cualquier sitio donde la gente nos acepte y le guste, allí iremos. Dracot Kelgor dice, tenéis que ir a Leyendas del Rock, oficial. O sea, apuesta claramente porque vayáis a tocar en Leyendas. ¿Habría alguna posibilidad? Sí, la verdad es que estuvimos hablando este año, estuvieron hablando con nuestros managers, había una oferta interesante para ir, pero la verdad es que los planes que teníamos para el año se torcieron un poco en todo lo que queríamos hacer y al final no se concretó, y estas cosas se concretan un año antes realmente. Entonces, pues este año no se ha podido concretar, pero yo creo que igual para el año que viene sí que podamos. Ya cuando arranque con el nuevo disco y esté todo más arrancado, yo creo que podremos visitar el año del rock, espero. Sin duda. Enrique, en 20 años imagino que a pesar de que habéis tenido una trayectoria yo creo que muy fecunda y muy interesante, también imagino que hay momentos difíciles y hay situaciones en las que a veces uno se plantea cosas, ¿no? ¿Cuál fue quizá el momento más difícil o el más duro para el árbol de estos 20 años? ¿Hubo algún momento en el que pensasteis decir, bueno, lo dejamos aquí? El momento más duro fue cuando cayó Aráis, cuando Aráis quebró por la crisis y por la salida de todo el internet, del pirateo, los MP3 y muchas compañeras pequeñas se vieron abajo. Ese fue un momento especialmente delicado porque nosotros lanzamos nuestro álbum Billón de Sí y al mes o a los mes y medio Aráis se disolvió. Entonces, claro, con un disco recién lanzado, que si tu compañía se vaya, pues es adiós a ese disco, ¿no? Fíjate que es un disco que luego ha tenido mucha repercusión, de hecho los temas más escuchados en YouTube son de ese disco, que son Before the Duel, que fue nuestro primer videoclip, y Vivaldi's Winter, que es sobre el invierno de Vivaldi, una versión clásica, y son de los dos más escuchados. Bueno, de hecho es que Vivaldi's Winter está hasta en el juego este del guitarrero este. Y yo pienso, es impresionante, y yo digo, pero ¿esto cómo ha llegado aquí? Y en fin, pero yo lo he visto, hay más temas, pero ese fue el primero que apareció, ¿no? Pero sin embargo, claro, pues fue un disco complicado para nosotros y un momento complicado, pues porque no teníamos absolutamente ningún tipo de repercusión, se quedó todo muy parado, ¿no? Y fue un momento muy complicado. También coincidió con que Andy entró en Saratoga, estaba Andy entonces en la banda, y entró en Saratoga, y ya no podía, lógicamente Saratoga en aquel momento estaba funcionando muy bien, y entonces tenía que darle prioridad a Saratoga, y al final pues acabó dejando el grupo. Y bueno, y fue un momento realmente complicado, pero que bueno, por suerte pudimos solucionar. Lo superasteis, claro. Sí, y además con uno de los discos que han sido uno de los nuevos iconos de la banda, como fue Tarot, ¿no? Fue un disco muy importante y con muy buena repercusión de venta, ¿no? Entonces, pues bueno, al final cuando tienes ilusión, ¿no? Y sigues adelante, pues siempre hay una recompensa. Camino nuevo para Dark World. Eso queremos. Eso queréis, ¿no? Ese camino, digamos, tiene un punto de llegada que estáis pensando, ¿tenéis algún objetivo concreto? O simplemente, ¿cómo van a decir, bueno, vamos a seguir, y si llegamos a los 40 años, llegamos a los 40? Bueno, de momento vamos por dos equipos, vamos a intentar la tercera, y ya tenemos calificación triple X. Ah, bien, bien. De momento hemos llegado a la segunda, está bien. No sé, tampoco hay... Vamos trabajando, mientras haya ilusión, pues ahí seguimos. Y a la gente nos quiera, está claro. ¿Pensaste en algún momento cuando empezaba la banda, allá por el 96, 97, que llegarías a cumplir 20 años? O sea, ¿tú te veías 20 años después todavía con Dark World? ¿O no se piensa eso cuando se monta un grupo? La verdad es que no lo piensas. La verdad es que no lo piensas. Estás en el momento en el que estás, y bueno, y no piensas... Pero ni siquiera cuando estábamos con el primer disco en el mercado, no te puedes imaginar que vas a llegar a tener 10 discos editados a nivel internacional con la repercusión que han tenido, ¿no? Bueno, en fin. Se van cosechando, ya te digo, objetivos, cosas, ¿no? Por el camino ha habido cosas muy bonitas, ¿no? En toda esta trayectoria, ¿no? Recuerdo cuando tocamos en Moscú por primera vez, que tocamos... También hemos sido la primera banda en ser cabeza de Caldell en Moscú. ¿Cuándo fue? ¿En qué año? Pues fue con el disco Auturnal. Tocamos. Luego volvimos otra vez, creo que fue con Art Música y tal, a un festival donde la verdad es que fue un momento muy especial, tanto el primer concierto en Moscú como luego el festival, porque tocábamos más o menos en medio del festival, un puesto bueno, pero mucha gente nos decía en el backstage y tal que cómo nos habían puesto en ese puesto, teníamos que estar más atrás, con más tiempo. Y nos decíamos, yo qué sé, nos han puesto aquí, tampoco nos hemos... Nosotros venimos, tocamos y ya está, claro que sí. Bueno, pues la respuesta del público en Moscú fue espectacular. De hecho, hay algún vídeo en internet que se puede ver. Acabamos de tocar un tema y la gente no paraba de apludir y no nos dejaban tocar otro tema. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos tocando? Y al final se alargó nuestro concierto, pero porque la gente no paraba de apludir. Y de hecho, cuando acabamos, el último que tocamos fue Chariot. Tocamos Chariot y la gente se tiró como 15 minutos aplaudiéndonos y ovacionándonos. Pues fue para nosotros una cosa súper espectacular. La emoción que se debe sentir es algo inerrable, ¿no? Sí, sí. Es decir, madre mía, aquí realmente la gente nos ama, ¿no? Claro. Y entonces, pues son estas cosas que son muy bonitas de ver, ¿no? También cuando tocamos en Tokio, por ejemplo, por primera vez y tal, bueno, y única de momento, solo hemos tocado una vez en Tokio, que fue con la música, y se pusieron las entradas a la venta y nos dieron un... para que pudiéramos ir chequeando cómo iba la venta, pues nos dieron un enlace web. Y pues como a la hora o así, entramos a ver cómo iba la venta, guau, a ver cuánto se ha vendido y tal, a ver si con el arranque se ha vendido, porque no se había hecho mucha promoción, solo en redes y tal. Y entramos y ponía sold out. Y digo, mira, esto está mal el enlace porque pone sold out. Llamamos al promotor y dice, no, no, está sold out. Es que está sold out de verdad. En una hora habíamos hecho sold out en Tokio. Y entonces fue como, hostia, ¿por qué no se ha puesto en un estadio, tío? Claro, son estas cosas que te preguntan, ¿no? Y dices, bueno, pero... La verdad es que fue un concierto muy bonito. Además coincidió que fue el... Tocamos en el cumpleaños de Alfredo. Ah, qué bueno. Sí, sí, coincidió que era el cumpleaños. El mejor regalo imposible, ¿no? Sí, sí. La verdad es que tocar en Tokio, pues fue... Y en Japón, en toda Asia, no en China también. Sí. Fue una experiencia inolvidable, lógicamente. Y esperamos repetirla. Sin duda. ¡Gracias!